Estoy muy contento rodando la película, pero entre la película y los dos programas estoy laburando 18 horas por día, no estoy pudiendo dormir, pero vale la pena porque hago escenas recopadas. Silencio, por favor. Escena 27, toma 1. Mónica, me tengo que ir. No, por favor. Dame una vez más. Ok. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido de vuelta, Grego. Ahora te están buscando para tu escena, le tenés que depilar el culo al viejo. ¡Eso no es tu escena! Me voy preparando para venir a tu escena de vómito. ¿Estás jodiendo? Sí, dale, dale. Quiero dormir, boludo.